Amigos, el día de hoy estamos con el Fabio y el Pochito y vamos a jugar quién es más probable que... Con los comentarios del live de ambos, del live del Pochito. A ver, número uno dice... ¿Quién es más probable que se bese con un hombre? ¡Haya! Ya, a ver... ¿Quién es más probable que se farree el fin de semana? ¡Oye, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sú rápido! No, no, vos... ¡Apura! ¡Vos tomas más! ¡Vos tomas más! ¡Vos tomas más! ¡Ya, a conciencia! ¡A conciencia! ¡A conciencia! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién es más probable que sea Zulu? ¡No! ¡Apura! ¡Apura! ¡No, no! ¡Ten limpiado! ¡Ten limpiado! ¡Ten limpiado! ¡Ten limpiado, ven! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién es más probable que se duerma cuando caña? ¡Madre! ¡No, no, no, no! ¡Ah, vos no! ¡No, vos! ¡Y vos no! ¡No! ¿Quién es más probable que se pelee a golpes en la calle? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pobre! ¡Y vos no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que vaya a ti, joder! ¡Eso no sé si lo van a hacer! ¡Oye, no, 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 no! ¡Eh! ¿Quién es más probable que le suche al otro? ¡A quién lo digo por el mundo! ¡No tienes espetamiento! ¡A la... ¡Y no dice nada! ¡Y no se queja! ¡Este es sinvergüenza! ¡No me arrepiento! ¡Ya! ¿Quién es más probable que se bese con la ovacopa? ¿Me puede servir a Alisa? ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es más probable que coronen una fiesta? ¡Nadie! 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 ¡Ya! ¡Ya, a ver! ¿Quién es más probable que se una al MAS? ¿Qué? ¿Pero que yo? ¿Porque estoy azul? ¡Sépan eso, gente! ¡Sépan eso, gente! ¿Cuáles son las preguntas más buenas? A ver, dice... ¡Ehhh! ¡Estás sumando en barro a esta mierda! ¡Oye, acá ya tengo otro voto! ¡Oye, otro voto! ¿Quién es más probable que sea padrastro, dice? ¡Ya he sido, pues! ¡Ya ha sido! ¡De dónde vamos! ¡Está bueno! ¡Oye, huevón, huevón! ¡En mi boca no te vas, animal! ¡Ya he visto que tus labios, hija! ¡No te vio tu boca! ¡Perdón! ¡Ya, no voy a aguantar el tóxico en mi boca! ¡No es tóxico, eso muere! ¡Dime, dime! ¡Es la ventaja! ¡Hija, no seas, huevón! ¡Aquí hay guavas no pueden tragar pintura! ¡Ya, te toques, te toques! ¡Apura, acabe! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién es más probable que lo voten de su casa a sus papás? ¡Por qué, por qué, por qué! ¡De 100, tengo 25! ¿Por qué le votaría? ¡Diga, diga! ¡Diga! ¿Quién es más probable? ¡Diga! ¿Qué se sale en su casa? ¿Qué se sale en su casa? ¡No juegues para que me entiendan! ¡Espera! ¿Qué se sale en su casa? ¡Ya, ya! ¡Siguiente pregunta! ¿Por qué estás subiendo? ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Claro, mira, te me votaste! ¡Ya! ¿Quién es más probable que sea pildoreado? ¡Los dos! ¡Los dos o no! ¿A qué la pildoramas? ¡Apildoramas! ¡Espera, Claudia! ¡Estoy pildorando la pintura! ¡Ya! ¡La pintura! ¡Ya, dejé aquí la pintura, güey! ¡Ya, pero mi no es Claudia! ¡No, mira, qué no es! ¡Ya, al otro lado de su cara, perraza, pues! ¡Ya está, ya! ¡En un lado no! ¡Todo a su mano no! ¡Ya, un dedo va a ser ya! ¡Ya, un dedo! ¡Ya, pues ya! ¡Ya, pues ya! ¿Quién es más probable que vaya a la 12? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cuándo es? ¡Yo no me estoy! ¡Has ido, has contado! ¡Has contado! ¡No he ido! ¡Ya, los dos! ¡Sobity, sobity! ¡Ya, ya, ya! ¿Quién es más probable que amanezca borracho en la calle? ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¡Mira, mira! ¡Calla su ropa, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, pero bien! ¡No, pero no es para mí! ¡No, pero no es para mí! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo no me he movido! ¡Voy me he movido! ¡Ya, ya, ya! ¡Vos hazte, hazte consciente! ¡Hazte consciente! ¡A la cara! ¡No, no la ropa aquí! ¡Hazte consciente! ¡Ya, la cara! ¡Vos hazte! ¡Hazte consciente! ¡No, no, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Hazte tu cara! ¡Hazte tu cara! ¡Hazte consciente, pobre! ¡Ah, no! ¡No, pero con tus tres dedos! ¡Me vas a embarrarrar, vos, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ves, pues! ¡Ves, no te voy a embarrar tu ropa! ¡Ya, no te voy a embarrar tu ropa! ¿Qué quieres? ¡No a la oreja, pues! ¡Mira! ¡Mira, y sigue! ¡Caray! ¡Ya, ya! ¡Ya estamos! ¡Mira! ¡Ya estamos! ¡No han mandado nada, Jerry! ¡Ya he dicho de las 12! ¡Eso ya he dicho! ¡Qué cosas más! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Dice, ¿quién es más probable que le pongan los cuernos? ¡Ah, no sé! ¡No! Es más probable. ¡Ay, no vamos a preguntar esas cosas desgraciadas! ¡Ah, mi Dios, a mí! Dice, ¿quién es más probable que se vuelva del otro equipo? ¿Se va a cascar la clave? ¿Qué le parece a ti? ¿Qué le han dicho de eso? ¿Qué le han dicho de eso? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡No van a estar a ver nuevas! ¡No, no, ya! ¡Eso no va a salir! ¡No, no, ya, ya! ¡Te oigo! ¡La gente te está grabando, hermano! ¡No, no, no! ¡Se para eso, gente! ¡Se para eso, gente! ¡Ya, ya, ya! Sí, eso sería todo. ¿Quién es más probable que vuelva con su ex, dice? Ah, bueno, ¿eh? ¡Ya está! ¡Ya, eso ha sido todo! ¡Eso ha sido todo! ¿Quién es más probable que vuelva con su ex, dice? ¡Manden sus preguntas! ¡A ver, ¿quién es? ¡Manden sus preguntas si quieren que hagamos otro de estos! ¡Basta! Si les ha gustado este contenido, denle like. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Alectora, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Ya, chavo, Dios! Ya lo saben, estaremos en Oruro City con el show en vivo del Nikabando Podcast el 28 de septiembre, sábado 28 de septiembre, así que compra tus entradas ya! Números de reserva 606-59-811, 601-311-766 y 706-35207. ¡Besame!